¡Viene! Si me dicen que busque el olvido No sabes, amigo, lo que es el amor He tratado, pero no he podido Sé que la he perdido y me falta valor Se ha metido muy hondo la ingrata Murió mi esperanza, que desilusión Si pudiera arrancarla de mi alma Reinaría la calma en mi corazón Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa Que me voy entonces la recuerdo más Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Viviendo en la barra y llorando un amor Y es verdad Porque eso les pasó a nadie Se puso a llorar muchísimo Lo dejaron cantado Pero él la sigue queriendo Sirvan cocas, yo ya me despido Pues ya de mi vida se acerca el final Si la ven, díganle que ella ha sido La mujer que un día me hizo apenar Fue por ella que me hizo un perdido Que la muerte me vino a buscar Que partí por el triste camino De los que se alejan y no vuelven más Si bebiendo pudiera olvidarla Su recuerdo no existiera ya No me explico lo que a mí me pasa Que bebo y entonces la recuerdo más Ten cuidado cuando te enamores De querer con inmensa pasión Te verás como yo día y noche Viviendo en la barra y llorando un amor